Ahí estamos de regreso en el Home Depot Center. Estamos en la cancha de tenis donde se han hecho muchas peleas de boxeo. Y aquí al lado donde se juega fútbol, donde juega el Galaxy y la Chivas, señor, el Chivas USA. Así es, ese es el estadio de fútbol que se va a inaugurar por primera vez el Golden Boy Oscar de la Hoya. Se va a utilizar como una arena boxística. Aquí caben unos 7 mil personas, ahí se esperan casi 30 mil para el regreso a casa. La última pelea del Golden Boy Oscar de la Hoya en Los Ángeles. Ojalá se llene, sí, para aquí en Carson, California, el Home Depot Center para la gran pelea de Oscar de la Hoya en contra de Steve Forbes el día de ayer. Esta va a ser, dice Oscar, que te va a realizar tres peleas más en el 2008. Esta va a ser una de ellas. Después busca pelear en contra de Floyd Mayweather en septiembre. Y posiblemente quiere hacer su despedida ya sea en contra de Antonio Margarito o en contra de Miguel Cotto, según sea el ganador de ese combate. Así es, grandes cosas para el Golden Boy, pero qué tal si lo invitamos a que nos acompañe el próximo viernes aquí mismo en Solo Boxeo, porque estaremos en Albuquerque, Nuevo México, donde tendremos en acción al invicto Mike Alvarado con 20 victorias. Nunca ha conocido la derrota, pero es un hombre que lo está poniendo todo en juego en el burque ante este hombre, Michel Rosales. Michel Rosales, que tiene un impresionante récord, 20 victorias, 18 de ellas por la vía del cloroformo. Solamente un revés, ese fue en contra de Jesús Soto Caraz. Y como si fuera poco, señor, Rey Sánchez III, que viene de enfrentar a Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda. No se vaya a perder otra gran función de Solo Boxeo Tecate. Un poco más adelante, amigos, va a estar con nosotros el gran excampeón mexicano, que dio una gran pelea en contra de Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, va a estar transmitiendo y haciendo la pelea de Vicente Escobedo esta noche en Solo Boxeo Tecate. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del combate estelar de mañana. Oscar de la Hoya en contra de Steve Forbes. Y Oscar llegó en una tremenda condición física para esta contienda. Para aquellos que piensen que va a subestimar al excampeón mundial Steve Forbes, Oscar dejó muy en claro que no va a ser así. Él dando la batería para la banda Los Tucanes de Tijuana, que don Bernardo nos va a cantar algo, señor, échale. ¡El tucanazo! ¡El tucanazo! Ya sabe lo que le espera a toda la gente que viene aquí al Home Depot Cene, bailar con los tijuanes, los tucanes de Tijuana y también con mi compadre, don Bernardo Zuna. Pero ya estamos listos para la pelea estelarra de la noche. Pactada a 10 asaltos en los pesos ligeros. Chente, Vicente Escobedo, 16 victorias, solamente una derrota. Esa derrota precisamente fue en una función de Solo Boxeo en contra del boxeador de Santa Rosa Argentina de La Pampa. Y ahí viene toda la gente de Woodland, California, del norte de California, de donde es Vicente Escobedo, muy cerca de Sacramento. Y también Bobby Díaz, que no pudo venir, va a jugar con el golf y un astante, convirtiéndose en una de las élites en cuanto a promotoras. Es significativo, sobre todo porque está arrancado número 6 del mundo. Y una victoria sobre Escobedo lo acercaría aún más a la disputa del título mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Que por el momento en las 130 libras es de Mozán Kefana, contra quien ya perdió. Cuando Vicente Escobedo estaba peleando en las Olimpiadas de Atenas 2005, Roberto Arrieta estaba realizando su pelea número 25. Ya con mucha experiencia, Roberto Arrieta. Y llegó Vicente Escobedo con el ojo izquierdo un poquito inflamado. Sí, pero entró al rincón en la inflamación. Sí, 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 llegó al rincón con esta inflamación de los sparrings que está haciendo allá con don Nacho Bedistán. Nada fácil, no para nada. Dice que en México se concentra más que nunca porque como no conoce mucho la ciudad, se la pasa en el apartamento y no sale mucho Vicente Escobedo. Y es lo mejor que le puede pasar a un peleador, estar completamente concentrado en su carrera, sobre todo en el inicio de la misma. Porque de profesional solamente lleva desde el 2005. Es algo importante para Chente arrancar fuerte porque quiere emular el éxito que ha tenido su ídolo, el Golden Boy Oscar de la Olla. Así es. Ahí está Chente trabajando bien desde afuera, evitando esos golpes volados de muy malas intenciones por parte de Roberto Arrieta. Bien trabajando el cuerpo con la mano izquierda. Ambos tomando su tiempo, no se conocen. Dos por parte de Vicente Escobedo, muy bien lo prendió con esa mano derecha justo cuando estaba tirando la suya. Roberto Arrieta. Bueno, decíamos que Arrieta está clasificado número 6 del mundo de la FIB en las 130 libras. Donde están los campeones Manny Pacquiao, Edwin Valero, Joan Guzmán, Mozón Kefana, Juan Manuel Márquez entre los mejores 10 del mundo. Urbano Antillon, Francisco Lorenzo del Ahogado, Rocky Juárez. Estamos hablando de una situación repleta de talento y la zorrita soto ni se diga. Sí, recuerden que la próxima semana estaremos en Albuquerque, Nuevo México. El invicto Mike Alvarado, 20 victorias, 13 de ellas por la vía del cloroformo. Enfrentando a Michelle Rosales, que no canta mal a rancheras, que buena mano derecha por parte del argentino. Michelle Rosales, 20, solamente una derrota. 18 por knockout. Tremenda acción y el regreso de Ray Sánchez. Uy, qué mano. La mano izquierda en cortito, gancho por parte de Chente Escobedo. Aunque también recibía un golpe por parte de Roberto Arrieta. Arrieta ya una leve hematoma en el rostro. Producto de los puños de Chente Escobedo. Y ahora el jab trabajando muy bien. Chente Escobedo haciendo de las suyas, intercambiando ganchos al cuerpo. Un poco lento. De regreso a Carson, California, desde el Home Depot Center. Estamos entrando ya a las alturas del quinto asalto. Y Bernie, hasta el momento, yo lo llevo por blanqueada, Chente. Sí. Yo le llevo 39-37. Fui muy benévolo en ese tercer asalto dándoselo a Arrieta. Pero muy fácilmente podría ser una blanqueada a favor del exolímpico norteamericano. Vicente Escobedo ha hecho lo suficiente con su dominio, con su jab. Él ha dictado el combate, pero hay una muy buena mano derecha de Roberto Arrieta. Ya ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Juan Manuel Márquez, que nos acompaña aquí en Solo Boxeo Tecate. Juan Manuel, ¿se nota el trabajo que ha hecho don Nacho Beristain en pulir a un Vicente Escobedo que ya tiene talento, pero que le hacía falta ese extra que don Nacho te brinda? Sí, yo creo que Vicente Escobedo está mostrando lo que el señor Beristain le ha enseñado. Y yo creo que tiene buena escuela y lo está demostrando ahorita. Que también el entrenar en México y la altura es bastante buena. ¿Has tenido oportunidad de entrenar con él, hacer sparring? No, no, no he tenido la oportunidad, pero lo he visto y se prepara muy bien. Y le gusta entrenar a Escobedo. Yo creo que por eso ahorita lo está demostrando y la técnica que Beristain le ha transmitido es bastante buena. Llegó con el ojo izquierdo un poquito inflamado, como que no me lo están tratando muy bien allá. Yo creo que allá en México sus golpes se nota un poco en la respiración de Vicente el trabajo al cuerpo que le está propinando su rival. Sí, yo creo que a cualquier rival que le pegues al estómago va a bajar, va a minar la condición. Y yo creo que ahí lo que tiene que hacer Vicente, pues después de que el argentino le tira al cuerpo tiene que contragolpear él y yo creo que esa es la manera que puedes frenar ese tipo de ataque. Pero Juan Manuel, le comentaba Don Nacho, trabaja el cuerpo, no lo ha hecho en este asalto, en ese sexto asalto. Sí, yo creo que le hace falta en lo que está haciendo el argentino y bueno, yo creo que la pelea va bien y Vicente Escobedo debe de golpear al estómago, al cuerpo. Exacto, cambiando un poco la tónica del duelo. Lo que derecha de Vicente Escobedo, el contragolpe que pedía Juan Manuel Márquez y amarra y la tacleada por parte de Roberto Arbieta podría hacer cuenta de protección porque iba a caer y por eso mismo se amarró de Vicente Escobedo. Y bien lo habías mencionado, Juan Manuel, lo que faltaba. Cuando te tiran abajo, baja las manos y viene el cruzado derecha por arriba. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo de Escobedo lo demostró. Perdón, Juan Manuel, le hacemos una pausa y estamos con más aquí en solo boxeo. Tecate por su cadena Telefutura. Cuando Arrieta estaba a punto de llevarse el round, vean qué mano derecha por parte de Chente Escobedo le salió lo guerrero azteca. Y mandó a la lona a Roberto Arrieta y le robó el asalto, un 10-8. Sí, definitivamente buena acción la que hemos visto. Pero Arrieta empezó a calentar motores por ahí en el cuarto, quinto asalto con su trabajo al cuerpo. Pero en el boxeo todo puede cambiar con un solo golpe. Y vimos cómo esperó, fue paciente. Chente Escobedo, el contragolpe llegó y bien lo mencionabas. El arte del contragolpe que se cultiva en el gimnasio Romanza. Sí, yo creo que es una parte esencial cuando un peleador te está atacando y la manera de buscar el reducir. Su manera no muy defensiva, no recibía muchos golpes y por esa razón salió cortado en varias ocasiones. Pero ha mejorado muchísimo. ¿Qué tiene? Tres, un año, dos años con Don Nacho Beristán, ¿verdad? Sí, dos años, año y medio que está ahí en el gimnasio. Yo creo que es un tiempo corto para lo que ha desarrollado Escobedo. También llegó en un momento preciso, ¿no? Porque Nacho es excelente en refinar y es lo único que le faltaba al Chente. No había que cambiarlo completamente, sino que había que corregir un poco y darle ese extra que Don Nacho trae a la mesa. Sí, ahorita lo está demostrando Escobedo con el trabajo que ha hecho Beristán en el gimnasio con él. Y yo creo que ahorita ya no se está mostrando muy ofensivo. Está entrando al contragolpe y es lo que a la gente le gusta, intercambiar golpes. Juan Manuel, supimos que fuiste a Filipinas para hablar con Manny Pacquiao. ¿Qué ha pasado con esta situación? Si tiene esta oportunidad. Bueno, yo creo que fuimos a Filipinas donde la gente nos demostró un gran cariño. Y mucha gente nos decía que habíamos ganado la pelea. Bueno, nosotros vamos a tomar una breve pausa. Al regresar, Juan Manuel nos dice cuáles son sus planes para su regreso al ring en Solo Boxeo TK. Necesita ser Escobedo para que esta pelea quizás se pueda acabar por knockout. La última victoria que tuvo por knockout Chente fue en el 2006, el 30 de noviembre, en contra de Julián Rodríguez. Combate ya en su tierra en Sacramento, California. Muy buena combinación por parte de Arrieta. Primero con el llave, el 1-2. Y aquí tiene que tener cuidado también Vicente de no arriesgar demasiado y no confiarse. Sí, yo creo que el rival que va perdiendo siempre sale a buscar el knockout en estos casos. Y así lo está haciendo Arrieta. Y yo creo que Escobedo debe estar muy, muy alerta en esos contragolpes, en esos golpes que está tirando Arrieta. ¿Pero qué es más? ¿Sería más inteligente de Chente comenzar a correr y evitar ya la pelea? No, yo creo que no. Está haciendo lo necesario. Nada más ahorita lo que tiene que hacer Escobedo es moverse, no recibir golpes peligrosos. Mover el cuerpo y tirar combinaciones adentro, como lo está haciendo ahorita. Sí, quiere terminar como los grandes, tirando golpes, aunque reciba 1-2. Pero tiene que tener cuidado con este Roberto Arrieta, que ha salido bastante respondón y bastante fuerte. Sí, nuevamente conectó con la mano derecha Roberto Arrieta. Son las patadas de ahogado, como se dicen. Ya no le queda otra más que buscar el knockout a Roberto Arrieta. Ese golpe providencial que pueda cambiar la historia. 59 segundos le quedan a este décimo episodio. Vicente Escobedo demostrando grandes cosas en su retorno a Solo Boxeo Tecate. Excelente técnica, gran contragolpeo y la potencia por la cual siempre se ha conocido. Queremos agradecer a Juan Manuel Márquez por haber estado esta tarde con nosotros. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí Telefutura, en Solo Boxeo Tecate, tienes tu casa, hermano. No, Calcutaro, gracias. Y bueno, muy contento de estar aquí transmitiendo con ustedes. Muchos saludos también a Rafael por allá cuando regreses a México. Dos de los grandes, los hermanos campeones que nos ha dado México. Y Rafael Márquez, muchísimas gracias por todos esos grandes duelos que nos han dado. Ya tu hermano tuvo la trilogía. A ver si te toca con Manny Pacquiao. Sí, yo creo que sí vamos a buscar esa pelea también nosotros en la tercera y buena derecha con el todo. A ver si se da, a ver si se da, vamos a buscarlo. Comience, comience. Otra vez aquí. Desde Albuquerque, Nuevo México. Hasta la próxima en Solo Boxeo Tecate.